Me gustaría que vieras al mundo Como lo estoy viendo yo Que haga ese viaje atravesando el mar En el barco de una sonrisa Corazón abierto a la brisa Lito para navegar Me gustaría que no importa donde Sintieras esta alegría La mirada al norte Los sentidos plenos Con el alma siempre dispuestos Agradecidos a la vida En la euforía de existir Ven a mi playa Donde todo el mundo canta Donde todo el mundo ama Ven a mi playa Encalla tu alma sobre mis arenas Que ya tengo ganas De tomar tu mano Y colocar un sol en tu regazo Ven, ven amor Pies desnudos Hoy te espero Ven sin temor Música Me gustaría estar aquí Y en todas partes Vibrar con el latir de esta tierra Bajo mis pies El latir de tu esperanza Al ver toda la magia Que es sentir con fe Me gustaría darte la bienvenida Pero celebro tu partida Pero celebro tu partida también A otras sierras A otros mares Que te hagas grande Y que te hagas libre Y a mi contigo Oye En la alegría De verte feliz 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 Oye Te quiero ver feliz Ay Ven Ven, ven, ven A mi playa Donde todo el mundo canta Donde todo el mundo ama Oye Ven A mi playa Encalla tu alma Sobre mis arenas Que ya tengo ganas De tomar tu mano Y colocar un sol en tu regazo Ven Ven amor Pies desnudos Hoy te espero Ven sin temor Ay Oye Ven Con el corazón abierto Yo te digo En el alma En la mano Ven amigo No tengas miedo De ir pa'lante Ven, me Oye Ven, ven A mi playa No en mi playa Oye Ven, ven